Tampoco te voy a decir que lo disfruto, pero sí trato de no poner atención. ¿No lo lees? No lo leo. Leo cuando veo alguna palabra que me llama la atención, como por ejemplo, no sé, te vi en un show de hace un año y el de este año no me gustó. Ahí sí, güey. Me meto a ver qué pedo, ¿por qué no le gustó? Y hasta les he escrito por mensaje y me digo, ¿qué no te gustó? ¿Qué pasó? No, pues te faltó esta canción, esta canción, esta canción y yo esperaba esto. Ángel, fíjate lo que hago. En eso sí me meto. Ok. Pero lo demás que sí, oye, que sí esto, que sí el otro, que me tachan de lo que tú quieras. No, yo siempre he dicho algo y no es la primera vez que lo digo. No me gusta la cacería, no me gusta. Pero es que les gusta. Cuando le tiran a los patos o a los pájaros, como sea, güey, tienen que ir arriba. Porque abajo, entre los arbustos no se puede. Yo siempre me he sentido así. Cuando vamos volando, usted tiene que seguir tirando. ¿No más? Gracias a nosotros. ¡Gracias!